hola que tal como se encuentran el día de hoy en esta ocasión estamos mostrando que nos llegó aquí una motito una bachicle de la película de batman la última película la figura bueno el vehículo viene con una tarjeta así como viene con un cambio de manos para la figura que le vayas a poner igual trae su base obviamente ya conocemos la calidad el tipo de material que se maneja en ese tipo de producto de arriba perdón disculpen pero daré un poquito el reflejo del plástico esto es una excelente moto para las figuras bueno si estás coleccionando lo de las películas pero igual también podría quedar para las figuras normales de DC Multiverse es de la colección de DC Multiverse de McFarlane de batman así que la última película igual recuerda que trae su tarjetita su base y un cambio de manos cualquier duda o comentario recuerda estamos para servirte y la pieza está disponible para que se vaya hasta tu casa hasta luego